Bueno, miren, un mensaje muy breve, pero que de antemano nos va a ayudar para que en Tepesalá cambiemos nuestra forma de pensar. Yo creo que Tepesalá es un municipio donde todos nos conocemos. De norte a sur, de oriente a poniente, las comunidades, lo más retirado son 10 minutos. Y todas las personas que integramos cada una de estas familias, de estas comunidades, nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras necesidades, tanto en vivienda, en alimentación, en educación y en salud. Y para eso reconozco la voluntad del señor gobernador Martín Orozco, que siempre, desde que inició su administración, siempre ha apoyado a nuestro municipio. Y hago ese reconocimiento público porque las familias son testigos de que cada lugar que visito, también pongo en alto el nombre del gobernador, porque estamos trabajando unidos por Tepesalá. Todas las áreas de gobierno, estatal, municipal, y ahorita queremos que los de la federal también jalen, que no se hagan, porque Tepesalá también requiere el apoyo de todos. Y que ustedes estén unidos con nosotros para poder trabajar y sacar adelante las carencias que tenemos. Yo veo en cada una de estas sillas, compañeros y amigos, que indistintamente de nuestros colores, hemos visto algo importante, que necesitamos rescatar los valores, que necesitamos rescatar y ser productivos para generar economía, tanto en el campo, en los hogares, en las empresas. Y nosotros, como ayuntamiento, también vamos a colaborar con el gobernador, porque Tepesalá lo merece. Muchas gracias a todos, enhorabuena y adelante. Gracias.